¡Vamos! 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 ¿Qué Jim? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Cómo se salió? ¡Qué poco huevo, joder! ¡Qué freno, ya! ¡Hum! Es como ¡Rive! ¡Chuto ya! ¡Ya no es un recuerdo bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Va a ser su trabajo en este partido Mira, la hermana del... Sí, del Madrid Díaz Qué guay Vamos a ver un fichaje Y entró Entran 5 y 5.10 2.12 Sí, Amara ¡Trenca! Es que les tiré el tanqueo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! Super Mauro Super Mauro Super Mauro Ya van tres ensayos Esto ya no... Ya se ha triado Esto ya no... ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Tío 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 ¿Qué? 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 Se leccionó. Era raro. Cuidado, Carmen, la sal de ahí. Tenemos una voz a'ma. ¿Qué? 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 ¡Corre que llegas! ¡Llegas! 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 Espero que me dé la tarjeta. ¡Llegas! Pues yo creo que ya no voy a grabar más porque esto ya... ¡Llegas! 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 ¡Ya no corre! ¡Ya no corre! ¡Ya no corre!